El Siglo de Durango Informamos a todo Durango Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más El Siglo de Durango Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y Youtube El Regional de la Universiada 2012, donde la Universidad Juárez del Estado de Durango tuvo un primer fin de semana cargado a los colores de Chihuahua El atletismo se vivió con gran intensidad y los atletas duranguenses dieron lo mejor de sí para poder arrebatarle al Estado Grande algunos boletos para la etapa nacional al llevarse a cabo la Universidad Veracruzana La UGED tuvo buenas marcas que seguramente le permitirán meter a sus atletas al nacional Llama la atención el relevo 4% de la UGED, que logró meterse en el segundo lugar de la competencia Las portadoras del testigo fueron Mixtli Hernández, María Guadalupe Ramírez, Jimena Vázquez y Jacqueline Félix Víctor de la Cruz corrió los 10.000 metros planos y terminó en cuarto lugar Sin embargo, su marca podría arrebatarle en el paso a la competencia de la Universidad Veracruzana En el salto con garrocha, Jimena Vázquez saltó 2.90 metros y también tiene en su bolsa el pase a Veracruz La ganadora fue Robin Carrillo del Instituto Tecnológico de Durango El multimedallista de la Olimpiada Nacional, Efraín González, también aseguró su boleto al nacional en el salto con garrocha Él es una carta fuerte de la UGED Casi estamos a mitad de temporada, estamos todavía cargados y espero que ya cuando baje un poquito la carga se puedan ver mejores resultados ya para el objetivo del nacional Por su parte, el ITD, como ya es costumbre, tuvo en Gesamín Sauceda de la Trinidad a su mejor atleta Aunque podría ser los últimos días como guindiblanca, pues hay ofertas para llevarse a la atleta a competir en el heptatlón por otras universidades Sí, tengo ya propuestas de la UASH, de la UACJ, que pues están interesados para que estudien la maestría en esas universidades Tienen muy buen nivel, tanto académico como deportivo y sobre todo tienen mucho apoyo, ¿no? Luego se ve en el equipo multidisciplinario que tienen para los atletas y para cualquier deportista Eso es algo que yo creo que sí, se ayuda mucho Aún no sé muy bien por cuál me decida, pero sí me gustaría hacer una maestría de jugar, ¿no? Otro que lleva el mismo camino es el decathlonista Brian Isaías Zavitia Quien también estará en Veracruz compitiendo por el ITD Ahorita estamos en el periodo de fuerza, entonces todavía falta meterle a lo técnico para reflexionar las pruebas Pero sí, sí me siento apto ¿Viene olimpiado también? Sí, está casi pegado, pero yo creo que sí se hace ¿Cuáles son tus pronósticos en este año? ¿Cómo ves? Le quiero pegar al centroamericano, iberoamericanos y lo que salga Así en los deportes combinados, el Tecnológico de Durango obtendrá sus puntos en la Universiada de este año El enlace que hicimos, la vinculación que se hizo Tecnológico y Universidad Juárez del Estado de Durango Tecnológico apoyándonos con la instalación y la Universidad Juárez apoyando con lo que es Con toda la organización Fue una dupla bastante buena Fue un evento muy bien organizado Gracias a los jueces, gracias al préstamo de instalación Y a la organización que estuvimos trabajando en ella en días anteriores El evento estuvo bien organizado, aunque no faltó el prietito en el arroz Pues a los jueces se les pagó de última hora Aún así, para Saúl Vázquez, entrenador universitario y organizador Las cosas salieron bien Yo califico bien los resultados, los muchachos mejoraron sus resultados Los registros personales los mejoraron Y creo que la mayoría por marcas van a pasar al Nacional Efraín tiene su paso directo porque ganó la prueba Pero los demás, Efraín González Mercado, el Santo Congarrocha Los demás por sus marcas es muy seguro que pasen al Nacional Y teniendo en cuenta que esta es una región que es muy fuerte Es una de las regiones más fuertes del país Estamos compitiendo con instituciones que son las campeonas nacionales Entonces eso nos beneficia Ahora los atletas piensan en entregarse al Nacional Y esperar hacer el gran esfuerzo y traerse una medalla Con la información de Jorge Fernández para Siglovisión